Pues muy contento, muy agradecido, emocionado por todas las cosas lindas que están sucediendo, preparando un concierto muy digno y un concierto que cada vez que venimos al salón de ensayos para nosotros es ahora sí que llenarnos con toda la emoción, con toda la energía de todo nuestro público noventero. Oye, justamente pues si me decimos a ti, pues hoy voy a ir al baile, y obviamente reencuentran a toda esta gente que yo hoy es mamá, hoy es papá y de alguna manera pues viven todos. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que no solamente los papás están como inmersos en esta cuestión del playlist, de la música de los noventas, creo que los niños de pronto como que son esponjitas que absorben todo y siento que de pronto los sobrinos, los hijos, de pronto escuchan a los papás felices cantando La Calle de las Sirenas o cantando canciones como Vuela, Vuela de Magneto o canciones de Mercurio o de un gran elenco que tiene el noventas pop tour y es siempre muy bonito ver que generaciones nuevas se empiezan a sumar a esta ola y esta fiebre de los noventas. Alex, ¿te imaginaste de alguna forma que los noventa perduraran tanto tiempo? Porque a final de cuentas éramos jóvenes en ese momento, hoy ya somos papás, hasta abuelos algunos y los están yendo a ver. Está precioso, está precioso. Creo que nos tenemos que sentir muy bendecidos, nos tenemos que sentir muy contentos porque, no sé, creo que el hecho de que no había internet, había muy poquitas plataformas donde la gente podía disfrutar de esta música y la música de los noventas ha tenido una permanencia y ha sido cómplice de nuestro primer amor y escuchar esta música, cuatro horas de concierto, creo que nos lleva a reencontrarnos con una parte muy íntima de nosotros mismos y por eso siento que es un show y un espectáculo que no tiene fecha de caducidad. Exacto, que va de generación en generación, porque también a las nuevas generaciones estas personas que comentan de compañeros, o sea, se han implicado también y ya los escutan, los reconocen. Sí, esta nueva generación, de pronto mis amigos me mandan fotos de sus hijos cantando azúcar y maldad saltando en la cama y eso no tiene precio. ¿Sientes que llegaste en el mejor momento? Porque se sabía que te tardaste en decidirte, en unirte al noventa. Mira, yo le doy gracias a Dios. Siempre trato de poner todo en sus manos y siento que cuando entendemos que los tiempos de Dios son perfectos me dio la oportunidad de haber hecho telenovelas, teatro musical y muchas cosas y haber regresado en un momento muy, muy, muy bonito en Magneto Mercurio, en Noventas Pop Tour e incluso varias giras bonitas que hemos hecho con Mercurio y siento que fue cuando tenía que ser. ¿Cuál crees que sea la esencia justamente de que hoy en día estemos todavía disfrutando de estos éxitos noventeros? Yo creo que la edad, yo creo que conforme va pasando la edad los seres humanos vamos experimentando un cambio no solamente físico sino emocional. Creo que nos vamos volviendo más nostálgicos con el tiempo, creo que nos vamos volviendo mucho más conscientes, mucho más agradecidos y definitivamente creo que la nostalgia mueve al mundo. Muchas gracias, éxito. Un gustazo, un gustazo verlos. Gracias. Gracias.